Respaldo Efectivo SRL Préstamos en Efectivo Resolución Inmediata 20 años concretando sueños RespaldoEfectivo arroba gmail punto com Avenida 17, número 294, entre 12 y 14 Teléfonos 02324-434-005 y 425-870 Muy bien, vamos a cambiar de tema Vamos a introducirnos en el deporte Con un fin de semana muy especial para la ciudad de Mercedes Con un deportista que obviamente ha sobresalido a nivel nacional Estamos hablando del goceo, Juan, muy buenas noches ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos Walter Yacaré Sequeira tuvo su primera presentación en el Luna Park El pasado sábado, el viernes pasado hacíamos el anticipo Cumplía con el pesaje en una nueva categoría En la de los cruceros, por encima de los 80 kilos No había conseguido rival en medio mediano Recordamos que Sequeira venía de ganar en el Club Estudiantes Por nocao en el tercer asalto ante Juan Maldonado de La Plata Tuvo que subir un poco de peso Llegar a crucero y bueno, tener un nuevo rival por delante En este caso, Bruno Hong de la ciudad de General Villegas Y fue una victoria en el primer asalto por la vía rápida, por nocao Para Sequeira que se llevó la victoria Pero que cayó también durante el desarrollo del primer asalto Supe recuperarse y bueno, con un buen golpe de derecha cruzado al mentón Lo mandó a la lona el de General Villegas Triunfo del Mercedino Tercero por nocao en su corta carrera en el campo profesionalismo Que tiene cinco peleas Bien, Juan, tuvimos la posibilidad de ver esta pelea a través de la señal Teixe Sport Con los relatos de un marcedino De un marcedino como es el periodista Martín Perasso Y bueno, vale la pena, ¿no? Compartir eso La revivimos Claro, revivir esa pelea Ese round, en menos de un round Que le permitió a Jacaré y Sequeira Lograr su primera victoria en el Lunapá Vamos Cuatro serán los asaltos Categoría Crucero El límite 91.700 Pelea de cartel ya Usted no tiene el corazón en ninguno, ¿no? Todo listo, todo preparado Bájame todo Hay que ser profesional ante todo Este es el Jacaré Señoras y señores Debutan ambos en el Luna Segundos afuera Gómez el árbitro A boxear Se abre la noche 7 de septiembre Estadio Luna Par Cruceros Negro y Violeta El pantalón de Hon El de General Villegas Todo de negro Sequeira Walter Gabriel Sacame la toalla Capítulo 1 Cuatro asaltos por delante Empieza a embarcar con el yap arriba Hon Banboleándose Achica a distancia El Jacaré Golpes abiertos Tomó rápido el centro del ring Hon Le tomó el tiempo La distancia A su yap Y por ahora manda En el primer asalto Prepárese que arrancaremos con chispas En la primera de la noche Categoría grande Zurda Arriba del Jacaré Llegaron los dos Con la izquierda Ambos llegaron con la zurda Pareció más claro Más nítido Más neto El golpe de Sequeira Tiene más participación Hon Es picante Sequeira Empezó con ritmo la pelea Primera de seis profesionales Más el homenaje al Roña Todo eso de aquí Hasta que termine la noche Derecha arriba Y ya cae el piso Derecha arriba Y ya cae el piso La metió el metalero Metió una derecha En cross arriba Furiosa Lo hizo cimbrar a Sequeira Respetó bien la construcción De un ataque Utilizó los golpes largos Los medios Y los cortos Por eso Mandó a la lona a Sequeira Te dije que te agarres Que tendrá chispas El comienzo Con Walter Nelson Con Charito Con Silvana Carcetti Castiga Hon Se ha clavado Contra las hogas En Yacaré Debe salir de ahí Sacando fuerzas De flaqueza Sequeira Castigando Llevándolo Contra las hogas A Hon Zurda y derecha Se cruzan a fondo Otra zurda de Sequeira Y otra derecha arriba Ah que linda está la noche Zurda Y bambolio Y pateó la moto Hon Y pateó la moto Hon Contra las hogas Lo tiene Sequeira Punto caramelo Derecha y zurda Cambio de manos La pelea Cambio de manos La historia Los dos pegan Con una masa Está atornillado Hon contra las hogas La gente vibra En el luna La primera empezó Con todo Otra zurda De Sequeira Parece el involteable Hon Zurda Que involteable Zurda y muñeco A la luna Para siempre Para siempre La metió el Jacaré Esto es knockout Esto es knockout Técnico 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 Uno Jacaré sufrió Jacaré ganó Técnico Uno Le llegaron Las luces Del Luna Al Mercedino Lo pagó El metalero En la luna Del Luna Park En un asalto Muy intenso Muy vibrante Sobre todo En el último minuto Y ya estaba Por sonar La campana Porque habíamos Escuchado La tensión De que faltaban Diez segundos Finales Para que termine El primer asalto Había comenzado Mejor Sequeira Pero Inmediatamente Hon Tomó el centro Del ring Midió la distancia Con su llave Y lo mandó A la luna Al boxeador De Mercedes Y este El que está festejando Ahora Porque consiguió El primer knockout De la noche En la primera vuelta Empezó a encontrar Esa distancia Ese hueco Ese flanco En la distancia media Y en la corta Tenía que Achicar justamente Acortar el camino No podía entrar Con los golpes largos Por eso es que Se hizo chiquito Y encontró La definición Perfecta Ahí vemos La primer caída Donde Sequeira Va a la luna Terrible El derechazo Por parte de Hon Y ahora El cruzado De mano izquierda Al mentón A la punta De la pera Para que no se Levante más Terrible La definición Para agendar Linda para el Luna Park Y qué debut Knockout técnico Uno Para Walter Gabriel Sequeira Quedó extraviado En el piso Hon El árbitro A mitad de camino Paró la cuenta Cuando lo vio mal Muy bien Muy bien Ahí teníamos entonces Juan Lo que sucedía El último sábado En el Luna Park No se sabe En el futuro Inmediato No hay Una futura presentación Ya confirmada Estos días Van a ser De descanso Después Van a estar Retornando A los entrenamientos Sequeira No está abocado De lleno A la práctica Del boxeo Profesional Porque tiene Su ocupación personal Trabaja En una metalúrgica Aquí en Mercedes Donde Le dan Libre Cuando tiene que Intensificar Sus entrenamientos Para estar sobre el clima Así que Es muy Su idea Es poderse dedicar En un corto plazo De lleno Al boxeo profesional Y bueno Pero todo esto Es en base A las distintas Presentaciones Que vaya teniendo Bien Juan Cambiando Cambiando de tema Bueno En el fútbol Casi que se ha ahogado Este fin de semana Debido a la lluvia Toda la actividad Que estaba programada Algunos partidos Que se han jugado El viernes Si Hubo Infanto Juvenil Con el arranque De la sexta fecha Entre Mercedes A Y Quilmes En categoría 2001 Ganó Club Mercedes Y en la 2000 Terminó ganando Quilmes Y después Un solo partido De primera edición Todo esto El día viernes En la cancha De la liga Fue triunfo Del blanquinegro Del Club Mercedes Por 4 a 1 Sobre comunicaciones Mercedes Que sigue liderando La zona A Y comunicaciones Que está con solo 7 puntos En la zona B El resto de los encuentros No se pudieron jugar El sábado Tampoco el domingo La cancha inundada En lo que hace A la liga mercedina Los otros escenarios Estaban con terrenos Poco recuperables Entonces no hubo actividad Mañana martes Se va a estar resolviendo Cómo se va a jugar Esta fecha El próximo fin de semana Lo que quiera Cortito Te pregunto Torneo Nacional Sub-13 Tampoco jugó Ateneo Juega entre semana Juega el miércoles Ateneo A las 3 de la tarde En Citibel Frente a Estudiantes de La Plata El equipo mercedino Perdió 3 a 2 Y tendrá que darlo vuelta Para pasar a la próxima fase Como siempre Muy amable Hasta pronto Hacemos una pausa Y ya venimos Con más información No se vayan No more It cannot wait I'm sure No need to complicate Our time is short This is our fate I'm your S spirits jänst No 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 ¡Gracias!